¡No, mía! Sí, pero hay que ponerse también el gorrito que hace mucho frío, hija Y estás un poco constipada Y ya lo que te has puesto buena en todo el día y has estado bien No nos abrigamos y volvemos a coger frío Pues entonces... ¡No, está vestido! Que te tienes que bajar la manga Hija, siempre estás igual Es una tortura vestirte Muchos le días Martina es horrible para ponerse la chaqueta y para vestirse Siempre se queja por algo, ¿verdad? No le gusta, no le gusta ¡Hola, Cotubletillas! ¿Qué tal estáis? Hoy os saludo desde la calle Ya son las 6 de la tarde, aunque mirad Parece la noche de la noche Muchísimo, hoy no haberos grabado nada hasta ahora Pero bueno, hoy Jonathan trabaja todo el día Estoy absolutamente sola hoy Y tenía que recoger la casa Porque ayer se quedó la casa Hecha un desastre Después de cumpleaños Increíble Aparte de que me acosté a las 4 de la madrugada Editando el vídeo para que lo tuvieseis hoy Las niñas, como ya sabéis Están constipadas, un poco resfriadas Así que tampoco hemos pasado una buena noche Vamos, un cúmulo de cosas Pues he abierto vlog ahora mismo Pero bueno, no os perdáis el vlog de hoy Porque vienen muchas cosas interesantes Señores, amigos míos Os pongo en situación Porque ya por el título más de una Estará Se me cae el tete de mi hija Menos mal que llevo de recambio Estoy ya aquí en la farmacia Pero antes de entrar Quiero poneros en antecedentes Resulta que hace 2 meses que no me baja la menstruación Aproximadamente Una semana arriba, una semana abajo Más o menos hace como 2 meses que no me baja la menstruación Y bueno, más que nada Por salir de dudas Me quiero hacer un test de embarazo No vaya a ser que Por cosas de la vida Esté embarazada Y yo aquí tan normal Y no puede ser Tengo la intuición O pienso O creo Al 85-90% Que no estoy embarazada Más que nada porque A ver Es muy difícil la cosa No os voy a decir imposible Porque sí que hay alguna posibilidad De que pueda estar embarazada Por pequeña que sea Hay alguna posibilidad De que pueda estar embarazada No estaba muy segura de grabar esto Las cosas como son De compartirlo con ustedes Pero He dicho Y si en el caso de que De positivo No lo grabo Como con los otros test de embarazo De mis hijas Me voy a arrepentir Porque es que es un momento Tan bonito Tan especial Tan único Que está tan guay El tenerlo grabado El tener esa experiencia Y esa reacción Mola mucho Entonces Digo Pues si da que sí Lo tengo en el canal Y si da que no Pues también No pasa nada Vale Chufletillas Ya la he comprado Luego cuando venga Jonathan De trabajar Me lo hago junto a él Porque no es plan De hacérmelo yo sola Y aparte De que ahora Tengo que ir a hacer Recado con las niñas Estoy con María Mira Mira el cuchufletillas Hola Eh que nos chocamos Que nos chocamos Carrera de carritos Que le iba contentando A María Me retraso Y le dice María Que es que dos meses Son muchos Pero Ah pero sí que está en la cabeza Ala Que fuerte Chava Amigas Que fuerte En fin No tengáis amigas Como María ¿Vale? Porque ya no necesitáis Haters en vuestra vida Pues eso Que le iba comentando a María Mi retraso Y mis circunstancias Actuales María dice que dos meses Hay mucho Pero Yo conociendo mi cuerpo No lo veo tanto A ver Yo lo de un mes Te lo puedo comprar Pero lo de dos meses David's coming Decía Que No sé Si hago bien En compartirlo O no Si subirlo a Youtube O no Porque Porque sé Que me van a caer el palo Si no es por una cosa Es por otra Pero al final Tengo que confesar A los cuchufretillas Que ya Como que Es que Es como feo ¿Sabes? Pero me he acostumbrado A que me den palos Si no es por una cosa Es por otra Si no porque me he equivocado Al hablar Si no porque me he equivocado Al escribir Si no por tal O sea Que al final haga una cosa O otra Me van a criticar Y al final Es mi vida ¿No? Porque mi vida Es la vida Que voy a vivir una vez Y bueno Yo vivo la vida Como mi marido Y yo consideramos Que la tenemos que vivir Sin ayuda de nadie Solo De nosotros Y no le debo nada a nadie No creo que No considero que esté haciendo nada Malo a nadie Así que al fin y al cabo Esta es mi vida Y quien quiera verlo Pues estáis invitados A verlo A formar parte De esta familia Y nada Pues eso Que sí Que lo voy a compartir No vaya a ser Que luego No que es positivo Aunque no creo Pero es muy bonito ¿No? Tener ese recuerdo Yo creo que Aunque salga que no Claro no Aunque salga negativo Lo voy a subir igual Es que es un recuerdo igualmente Es un momento vuestro De vuestro día Y ya está Claro Si sale que no Pues luego reiré Claro que sí No vamos a reír Salga que sí Salga que no No vamos a reír igualmente ¿Te quieres bajar? Porque vamos a entrar A la librería un momento Y tenemos que comprar Una cosa del cole Para Martina Tenemos que comprar Rotuladores Que juguetes más bonitos Eso me encanta Vamos a ver Martina Vamos a ver Si vemos un cuento Para pedirle a Papá Noel Para hacerle la carta Vamos a ver Y también tenemos que hacer La carta para Mía Que nos tienes que ayudar A hacer la carta para Mía Mira cortina Mira Mira que voy a hacer Un elefante Un elefante Con un ladrón Mira un elefante Madre mía que elefante Esta es la colección De la que os hablé Que es tan sumamente bonita Este es el próximo Que cojamos El de mi pequeña habitación Yo te llevo A la casa Si tu tienes El de mis pequeñas alegrías Y el de así es mi corazón Este si Y este también Este también Y este tampoco No te llevo a la casa No Pero se lo podemos pedir Y a la papá Noel Si quieres Si Es el de Mirad Un juguetito De estos para Mía Mira que bonitos Y este de música Me gusta El de música Por el opil Por el opil Para papá Noel Esto Si Pero bueno Ese tenés uno parecido En casa El del perrito Si El del perrito Pero ya lo querías Mira aquí está Es el polero Oriel Estaba viendo las luces Y ahora justo cuando la graba No lo hace Típico de los niños En fin Ya hemos salido de la papelería Que Ella ha comprado unas cositas Para hacerle A Ian Por su cumpleaños Una coronita Claro Le quiero hacer una coronita a ella Son cartulinas de goma eva O algo así Yo he comprado esto Que son ¿Veis? Bolis permanentes Para Poder hacer un dibujo En tela Hola Martina Dile ahora a Martina Hola Martina ¿Qué tal ella? Dile ahora Martina Y aquí está Con su cumpleaños Hola Y aquí Porque tengo más fotos Más fotos Más fotos Más fotos Más fotos Más fotos ¿Qué? ¿Dónde estamos? Estamos en los cien montaditos Que vamos a tomar Algo Yo me tomo pollitos ¿Tú quieres o unos pollitos? Mía mía Hola mía ¿Qué tal? ¿Quieres tener una cara? ¡Ay no te veras la cara! ¿Pero ella se rima? ¡Mía mía! ¿Qué rima mía? Mía 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 Que te vales Que te vales Con dos cuchofletillas Y vamos O sea Es que Son un amor O sea Es que Me ha conquistado Te lo juro O sea Era Miriam Y su madre Que no me acuerdo Es que no sé si me ha dicho el nombre Creo que no Pero es que su madre era Muy mala Su madre era un amor O sea Desde aquí te mando Un besazo enorme Porque es que eres Más tierna Así que Espero encontrarte mil veces más A ver Martina Tírate Y Ian se ríe Y Ian se ríe Y Ian se ríe Le hace gracia que Martina se tire No tira sed No, la verdad es que me hace más gracia Es un boyer del tobogán Ya me he llegado a casa Mirar Mía va dormidita ahí Y quería enseñaros Esto de aquí No sé si está aquí Creo que la guardo yo Esta es la bolsa Donde va a ir el libro viajero Y esta es la bolsa Que con estos rotuladores permanentes Tenemos que poner el nombre de Martina Y hacer un dibujo con ella Decorarla Como nosotros queramos Porque esto le va a durar Para tres años Cuatro años Y cinco años Que es cuando se hace Lo del libro viajero Cada semana se van a traer Un cuento diferente Y entonces Pues está muy guay Entonces A ver si nos ponemos mañana O este fin de semana Y Y lo hacemos Martín ¿Qué? ¿No te has comido tu chocolatina? Ya se me comió Chocolatina Hoy estamos en el vlog más Mío Ocho 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 A ver que te ha tocado Ocho 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 Yo no puedo ¿Te ayuda? Sí A ver si me ayudas ¡Qué bonito, Martín! Es un mar Es una luna Mira Es una luna Me he tocado Qué bonito En una luna ¿Yo no puedo… Ocho Solo Vamos a poner unos otras también de pijama, vale cariño. Bueno, como ya os ha dicho Tamara Llega el momento de hacernos la prueba Estoy nervioso O sea, a ver, aunque creo que va a salir que no Si sale que sí, pues a ver, un niño siempre es felicidad Pero yo Creo que no, pero estoy muy nervioso Entonces no sé qué saldrá Se le ha caído la tuerca Es una señal Así que eso no sé Sí que es verdad que son muchos días de retraso Pero no creo No sé, yo no quiero hablar Porque me pongo nervioso y Y no sé, átelo ya y lo vemos Que, a ver Yo siempre he sido una persona que siempre he tenido Muchísimos retrasos Que bueno, que yo, es verdad que siempre he tenido Problemas hormonales Entonces siempre he tenido reglas muy irregulares Que a lo mejor pues Tardaba en venirme un mes Dos meses Y a lo mejor luego en un mes me bajaba dos veces O sea, que siempre ha sido Un poco caos en ese sentido Y ahora también que estoy dando lactancia Pues al final Creas que no todo influye Entonces, a ver Yo al igual que con mía Estaba al 90% segura De que estaba embarazada Y te lo dije Yo ahora mismo Tengo la sensación O tengo la intuición De que estoy segura El 85% El 90% Que no De que no Pero bueno, sí que es verdad Que ya es raro Hay alguna mínima posibilidad De que pueda estar embarazada Si no, no nos haríamos este test de embarazada Entonces, pues para salir de dudas Por si eres nuestro futuro hijo Que sepas que este es el principio de todo Y ya está En fin Y pues eso Me voy a hacer Una prueba Me voy a encerrar en el baño He cogido en la farmacia Un botecito para hacer pis Y este test de embarazo Clear blue no había Pero bueno De todas las maneras Tampoco lo necesito Súper sensible El test de embarazo Porque como en realidad Es un retraso de dos meses Pues creo que Saldrá perfectamente En uno de estos Si estoy embarazada o no Así que bueno Que estos son De toda la vida Y Pues en el caso De que ponga positivo Pues yo me haría el otro Porque me gusta tener El embarazada Y el más cuanto Pero Si no, pues nada Este Mía ¿Te acuerdas cuando Tu eras una prueba de embarazo? ¿Eh? Estás Que soy yo la cisterna Ya 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Ocho Nueve Y diez Ay no me han leído ni las instrucciones Bueno dos rayas si Una raya no Vamos Seguro que este funciona así Si Como todos Madre mía A ver O sea Sería así Aquí tiene que aparecer un aseguro Espera, espera Que no enfoca Aquí tiene que aparecer un aseguro Sí, la de contraste algo de eso ¿No? No, la de control La de control Y aquí si saliese Sería embarazo ¿No? ¿Cuánto tiempo? Por ahora cinco minutos ¿No? Madre mía pues lo dejamos aquí Y nos vamos Vale Pensaba que no iba a estar nada nervioso Porque en realidad Yo tengo esa intuición De que no estoy Pero sí que es verdad Que al final Pues un test de embarazo Y yo que sé Te puede cambiar Tanto la vida Y en sí Un no Que estoy nerviosa Dos minutos Bueno dos minutos y medio Faltan Vamos por la mitad ¿Qué espera? Pues nada Ya ves Lo que pone que es de tres a cinco minutos Yo creo que en tres minutos Sí, lo podemos Entonces dentro de 15 segundos Es que en realidad Cuando un mes de retraso Ya en el caso de que esté embarazada Debería estar ya embarazada Sí Bueno Ahí lo quita Bueno Pues Vamos a ver Venga Vamos a verlo Ya a mí la verdad Yo no puedo esperar más Tamara Deja de hablar A mí la verdad Es que me gustaría tener Un tercer hijo Y si viene ahora Pues perfecto Por mí genial Pero sí que es verdad Que Actualmente No es algo que entre dentro De nuestros planes No entran en nuestros planes De corto alcance ¿Sabes lo que pasa? Que es que no dan días Hay días en los que Johnny quiere Otros días en los que no Otros días en los que no Otros días en los que no Otros días en los que yo quiero Otros no Y va por No sé como Dos días No vamos a decir nada Vamos a verlo que ya pasó mucho tiempo Dime Venga no te voy a hacer sufrir Que no Que no estoy embarazada Ah Si yo lo sabía Yo lo sabía En realidad Pero bueno imagínate Te imaginas que no se hubiese dado un quesillo Que ya verás como no Jonathan no te preocupes Y al final Era un sí Iba a ser muy heavy Es que... Perdona si me voy a mover Iba a ser muy heavy Sin querer le doy un cosco a mía Al cogerla Bueno Bueno pues nada No pasa nada No hay tercer bebé de momento Y nuestra vida sigue con normalidad Con normalidad No ha venido Pero... Como no ha venido ahora Que Jonathan es así O sea Hoy te dice que quiere tener un hijo Mañana te dice que no lo quiere tener Pero es que a mi me ha pasado también absolutamente mal Claro Es que... Me da por borracha Me... No se Mmm... Bueno Eh... Cuando venga Vendráis Y vosotros os enterareis Sigue siendo bebé pequeña única Mmm... Así me gusta Te he pegado sin querer eh Y nada pues En el caso de que en un futuro Nos le planteemos tener un tercer bebé Busquemos un tercer bebé O venga un tercer bebé Pues... Os lo vamos a contar Os lo vamos a contar Y os vamos a enseñar todo Como siempre Pero esta vez ¡Ah! Que no Que sigue volviendo No No, no Yo no se mentir O sea Yo... O sea Le voy de... Iba pensando yo Cuando entre si... Si es que no Le voy a hacer así como... ¡Ah! Tío es que si... Que es un si... Pero no Porque yo no se mentiría Miso menos de enseguida la risilla esta de... Que no Que no Que no Que no Verificamos 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 No se si lo he enseñado bien antes Si Y por cierto Con todo esto Nuestro calendario de Adviento Que ahora se ha quedado aquí Después de haberlo pegado con celo Haberse caído Y ya Llevarlo en la mano Nuestro calendario de Adviento El día 8 Pasa Al día 9 ¿Vale? Entonces hoy no Porque ya no nos da tiempo No vais a tener Cosita navideña Pero lo ampliaremos Y en vez de las 24 Que llega Pues nosotros llegaremos al 25 Y en navidad haremos Un especial navidazo Lo que son Hoy no da tiempo Cuchuflerillas Perdonarnos ¿Vale? Pero la verdad es que no nos da la vida Y encima hoy Jonathan ha doblado todo el día Oh, trabajo muchísimo Me ha duchado Es verdad Que pereza mía No hables Es el trabajo Cada un lado Y yo esta mañana Me he dedicado A recoger la casa Que estaba hecha un desastre Como os he comentado Antes del cumple Y... No nos da la vida Cuchuflerillas ¿Has contado que te has caído? No, no lo he contado Lo cuento Cuéntalo, sí, sí Pues mira, resulta ¿Dónde era? ¿Dónde era exactamente? Aquí en el pasillo me he caído Pues resulta entonces Que yo me he puesto aquí Una mochila de porteo Para ya irme Con la niña A la calle Y claro Pues iba yo aquí andando No sé cómo Creo que me he tropezado ¿Con qué? O se me ha doblado el pie ¿Con qué? Si aquí nunca hay nada ¿Vaya o cómo? No lo sé Que eres suprinadora de esas De las que hubo el de caldón Que pisan... A ver cuál es ese calcetín Que no tiene Ese calcetín Que no tiene tomate Este Que es la que pisa Bueno Ay, que me muero Bueno A ver, tiene explicación ¿vale? Antes de que haya cortas de las uñas o cosas así Las tengo cortitas ¿vale? Pero... No sé si se ha visto No lo voy a enseñar otra vez Pero es que con... Con las botas del trabajo Siempre De... No sé qué roce me hace Que siempre rompo calcetines Por la parte de... De ahí Cada mes se tiene que comprar 50 calcetines Sí Muchachos Bueno... Pues no sé qué... ¿Qué va a pasar? Me ha fallado el tobillo No sé qué... Y me he caído como en la lenta Y iba con la porteo Entonces... Yo he hecho así para proteger a mí Tengo un morado aquí Tengo un morado aquí En la rodilla Me duele una muñeca Yo creo que me he hecho el rince o algo Ya verás mañana ¿Qué te has hecho? Una rince ¿Qué pasa? Es que he estado tosiendo Pues... Yo creo que me duele ahora Pero mañana cuando no tenga el frío Me va a doler más Y yo ahí protegiendo a mi hija Pero a mi hija no le ha pasado nada Pero me he caído como en la lenta A ver, comprobemos Siempre nos puede mentir No... No ha pasado nada Te lo juro, o sea... Todo correcto Podría haber sido algo serio, ¿sabes? Porque... ¡Joder! 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 Podría haber sido algo serio Porque si no hubiese sido por menos de flejos De proteger a mi hija Pues la piel se aplasta o alta ¡Vamos ya! Porque... madre mía Es que no lo hemos grabado, tío Pero sin que se hiciera cuenta Y le he pintado con el boli otra raya Y yo voy a dar en plan Venga ya lo voy a guardar y lo voy a tirar Y de repente veo una raya y yo Yo escucho de repente ¿HDP? Ay que joder Ay que joder Madre mía que fuerte Toma, de culo Pero ahora si me ha duchado ya Dejalo 5 minutos de verdad ¡Suscríbete al canal!